Bueno, pues continuamos en directo aquí. Estábamos hablando del proyecto Ciudad Amable, de las conclusiones que sacaba el equipo de gobierno de la ciudad de Arcos, de todo el proceso participativo. Yo sacaba una primera conclusión de la intervención que hemos escuchado de manera íntegra del alcalde de la ciudad, que se ha solicitado protección patrimonial para el arco del paseillo, para la entrada, digamos, al casco, perdón, al balcón de la peña y que, por tanto, ya con eso se trata, o tiene todo el sentido, que se trate de que no se derribe en ese proyecto, que se modifique el proyecto para que no se tenga que derribar. Bien, eso por una parte. El alcalde también decía que se está buscando bolsas de aparcamiento en la localidad. En concreto, 73 dice de manera urgente e inmediata entre Caños Verdes, Calleja y Diego de la Peña, Calle Cantador Diego de la Peña, y que hay una subvención de 500.000 euros por parte de Diputación para descentar las plazas. Esas son las primeras conclusiones de la primera intervención, que habrá más, que habrá más. Evidentemente, eso es lo que ha dicho, o parte de lo que ha dicho el alcalde. Vamos a escuchar ahora a la delegada de Participación Ciudadana hablar del proceso, del proceso puesto en marcha, de la participación y del resultado del mismo, como ha dicho el alcalde. Bueno, pues muy buenas tardes. Y, en primer lugar, quería empezar agradeciendo la participación y la implicación de todos los ciudadanos de ARCO que han participado en este proceso participativo. Cuando comenzábamos o cuando presentábamos el proceso participativo, a finales de febrero, a principios de marzo, con la primera reunión, este equipo de gobierno hacía hincapié en que este proyecto significaba un hito y un proyecto súper importante para nuestra localidad y que, evidentemente, necesitaba que fuera enriquecido con todas las propuestas de mejora para hacer de este el mejor proyecto para ARCO. Y creo que en este proceso participativo lo hemos conseguido. Hemos conseguido que la ciudadanía hable, se muestre y se manifieste al respecto del proyecto y de las conclusiones sacamos nosotros también la valoración al respecto del proyecto. Y que es verdad que las propuestas que nos han hecho o nos han trasladado son de mejora y, evidentemente, hace que sea un proyecto para todos y que todos se sientan identificados con el mismo. Durante el proceso de participación ciudadana, quien tenía, quien era protagonista del mismo eran los ciudadanos y las ciudadanas de ARCO. No teníamos cabida ninguno de los partidos, ni políticos, ni siquiera este equipo de gobierno. Era el momento en el que los ciudadanos hablasen y hablasen con total libertad, tranquilidad y que lo hicieran con el equipo dinamizador y que pudieran expresar su verdadero sentir sobre este proyecto sin injerencias de ningún tipo, sin injerencias políticas ni sin ninguna manipulación al respecto. Y eso, por eso, hemos sido muy celosos en ese sentido de preservar esa autonomía que le queríamos dar a los ciudadanos y ciudadanas de ARCO para que pudieran participar con total libertad y autonomía. Y creo que en ese sentido también lo hemos conseguido. Las acciones que hemos llevado a cabo durante este tiempo han sido desde la presentación que hicimos, como ha dicho el alcalde ahora, en la reunión de presentación del proyecto, en el que teníamos sectores importantes invitados aquí en este edificio, en el que participaron y en el que pudieron ver el proyecto que presentábamos fue el día 4 de marzo. Después hemos continuado con reuniones sectoriales, con vecinos, con sector de la cultura, con sector del turismo, con comercio, con hostelería y con ciudadanos en general, porque también, aparte de las reuniones sectoriales, se abrieron dos vías de participación. Una era el correo electrónico y la otra la plataforma de CIDEARCO. También tuvimos una acción a pie de calle, en la que el equipo de participación ciudadana estuvo a pie de calle preguntando, viendo opiniones y haciéndonos llegar después las inquietudes al respecto, y visitando también aquellos comercios de las zonas de actuación, tanto del casco antiguo, corredera y paseo. De las propuestas recogidas, en su mayoría, son de mejora o de ampliación de las zonas verdes, cosa que ya recoge este proyecto, que recoge una ampliación de las zonas verdes que ya existen, pero que tendremos en cuenta a la hora de… o se trasladará al equipo redactor para que tenga en cuenta a la hora de elaborar el proyecto definitivo. También nos hacían propuestas tan interesantes que creo que engrandecen el proyecto porque no forman parte del proyecto en sí, pero sí unían o mejoraban la dinamización tanto económica y cultural y turística de los espacios al de año a los sitios donde se va a actuar, como eran puestas en valor de elementos, mejoras en el jardín botánico, traslado incluso, por ejemplo, de espacios culturales como la biblioteca, puestas en valor de otros edificios también para hacer mercados, mercados de artesanía, etc. Creo que son propuestas interesantes que no están dentro de este… evidentemente no tienen cabida dentro de este proyecto, no se pueden realizar con este proyecto, pero son mejoras a tener en cuenta y que a nosotros también nos sirve a la hora de poder tomar decisiones después. Sí que es cierto, y como ha explicado antes el alcalde, una de las mayores preocupaciones que se han trasladado en todo el procedimiento, el proceso, ha sido la demolición o no del arco del barcón y la preocupación por los aparcamientos. Esos han sido quizás los dos puntos que mayor preocupación o mayor malestar han podido generar y que también se ha visto reflejado en las redes y eso es una realidad, que no solamente se ha visto dentro del proceso participativo, sino también a través de las redes. Pero me gustaría destacar ante todo que aunque pueda haber esas cuestiones negativas o cuestiones de preocupación que tantos vecinos, comercios, turismo, etcétera, nos trasladaban, que era la demolición o no del arco o los aparcamientos una vez eliminados de la plaza del Cabildo, yo quiero destacar sobre todo la unanimidad en que este proyecto era necesario hacerlo. Salvo esas cuestiones negativas, la unanimidad entre todos ha sido hay que hacerlo y hay que hacerlo porque significa una dinamización de la economía, dinamización también del sector cultural y es verdad que una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, no solo del casco antiguo, sino de arco en general. Y eso ha sido unánime. Hay que hacerlo con matices, no lo han hecho llegar, hay que hacerlo con matices, sí, pero hay que hacerlo. Y creo que en ese sentido tenemos que estar satisfechos porque ha tenido gran acogida el proyecto en sí. Creo que todas estas propuestas son necesarias a tener en cuenta y, como ha dicho el alcalde, se trasladarán al equipo redactor y a la Junta de Andalucía, que en definitiva es la que promueve el proyecto en nuestra localidad y que tengan en cuenta cuál ha sido el sentir de los ciudadanos de Arco y quiero dejar, no sé, quiero quedarme con eso. Este va a ser un gran proyecto y creo que el gran proyecto en los últimos años que se pueda realizar en nuestra localidad creo que va a cambiar y que va a dinamizar nuestro sector económico, nuestro comercio, nuestra cultura y que en definitiva lo han acogido bien los ciudadanos de Arco a no ser por esos dos aspectos que puedan ser más negativos pero que suponen también, como decía antes el alcalde, que esto crea también la esperanza de que las futuras actuaciones de mejora que se puedan realizar en nuestro municipio vengan de la mano o tras este proyecto. Creo que hay que tenerlo en cuenta y que hay que valorar positivamente que a los ciudadanos les ha gustado que tengamos o ven la necesidad de poder realizar este proyecto. Bueno, me lo deben de permitir, bien por la delegada que reconoce que en redes sociales es unánime, prácticamente es unánime las opiniones a favor de que no se derribe el paseillo lo que se dice a los medios que nos hemos hecho eco de eso en días atrás hay unos que han equilibrado 50-50 eso se les va a premiar a los que nos hemos hecho eco de que la gente no estaba diciendo eso ya os contaré lo que nos va a pasar ya les contaré lo que nos está pasando lo contaré, no crean que no lo contaré lo contaré pero bueno, ya lo contaré seguimos en el caso seguimos en el caso nosotros es que estamos aquí para los vecinos y eso lo tienen que tener claro los vecinos y todo el mundo los medios de comunicación son para los ciudadanos no para los políticos no para los políticos por desgracia los medios de comunicación necesitamos de las instituciones para podernos mantener porque las instituciones tienen a esta zona de la comarca de la Sierra de Cádiz como si fuera un solar y entonces no hay empresas potentes que puedan mantener ni el empleo ni por ejemplo los medios de comunicación entonces necesitamos de las instituciones pero eso no quiere decir que no estemos al servicio de quien estamos que son ustedes, los vecinos y eso que le quede claro a todo el mundo y el que no entienda eso en esta casa pues tendrá que buscar otra casa que ya la busca bueno os lo contaré no se preocupen que os lo contaré ya saben que no me callo nada si por eso estamos como estamos siempre seguimos analizando ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado a raíz de esto? ¿qué ha pasado con respecto al Ciudad Amable? bien resulta que antes de esta rueda de prensa en la que se sacan las conclusiones hemos visto al alcalde hemos visto a la delegada de participación resulta que recibimos una nota de prensa que es esta que os voy a poner y os voy a contar y os voy a leer íntegramente no tienen que permitir sé que es un coñazo cuando me pongo aquí a leer y casi ni les miro pero es que nos interesa nos interesa que conozcáis todas las partes la Junta abre diligencia informativa al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera por las obras que se están realizando en la Plaza del Cabildo la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico recuerda al consistorio que debe de pedir autorización para cometer estas actuaciones que está llevando a cabo en el casco antiguo de la localidad declarado bien de interés cultural en 2004 dice la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz ha abierto diligencias informativas al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera al carecer de la autorización necesaria para las obras que se están llevando a cabo en la Plaza del Cabildo ubicada en el casco histórico de la localidad declarado bien de interés cultural el 16 de abril de 2004 digo íntegro os lo estoy leyendo y tal cual la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico recuerda al consistorio que es necesario obtener autorización competente en materia de patrimonio histórico con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares y otras administraciones públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objetos de inscripción como bienes de interés cultural o su entorno tanto se trate de obras de todo tipo incluyendo remociones de terreno cambio de uso o de modificación de los bienes muebles la pintura las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción será receptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo señal o símbolo en fachada o en cubierta de monumento en los jardines históricos y en su respectivo entorno paro y sigo para que nos entiendan los vecinos a que ustedes para una ventana os piden papeles de cultura pues para una cata también eso es lo que dice la nota la apertura de este expediente informativo viene a dar respuesta a la denuncia realizada por el grupo municipal del partido popular de arcos que trasladó a petición de la asociación de vecinos del casco antiguo de arcos donde solicitaba conocer si las perforaciones que se están llevando actualmente a cabo en la plaza del cabildo cuentan con los permisos y autorizaciones correspondientes por parte de la comisión provincial del patrimonio histórico de cádiz dice la delegación territorial ha constatado que no se ha solicitado ningún tipo de permiso por parte del ayuntamiento arcense por lo que reitera la obligatoriedad de ofrecer información sobre las obras previstas así como pedir la autorización correspondiente algo que en consistorio ha obviado esto lo dice la junta de andalucía no canal sierra de cadí la junta de andalucía tal cual en la nota se recuerda que la plaza del cabildo se encuentra ubicada en el conjunto histórico de arcos de la frontera declarado bien de interés cultural el 16 de abril de 2004 y en el entorno de la iglesia de santa maría de la asunción declarada vic en 1931 bien de interés cultural y del alcázar declarado vic en el boe de 29 de junio de 1985 y por tanto es necesaria la obtención de la autorización previa y preceptiva prevista en el artículo 33.3 de la ley 14 2007 del 26 de noviembre de patrimonio histórico de andalucía antes de realizar cualquier actuación esa es la nota de la junta tal cual por cierto algo de lo que nadie habla a lo mejor lo que habría es que recuperar ese alcázar el castillo estas manos privadas lo sabemos no me refiero a la titularidad del castillo pero a lo mejor hay que quitarle el pegote blanco que tiene delante desde hace muchos años que nadie se atreve a decir porque como es patrimonio del ayuntamiento pues no decimos nada del pegote blanco que hay ahí tapando todo un castillo a lo mejor es una cosa que nos podremos plantear pero bueno sigo adelante esto es lo que dice la junta en la rueda de prensa Ana Carrera se refiere a esto que dice la junta a esto la escuchan no les voy a decir lo que dice lo escuchan ustedes gracias a los medios por estar aquí y yo voy a empezar diciendo lo que creo que puede resumir lo que ya el alcalde y la delegada de participación han dicho yo creo que estamos ante un momento histórico y estamos ante sobre todo más que un momento histórico estamos ante una oportunidad histórica por varias cuestiones la primera de ellas porque como bien ha dicho el alcalde es la primera vez que en nuestro municipio bueno tenemos la oportunidad y la ciudadanía tiene la oportunidad de participar en un proceso participativo donde puede opinar donde puede aportar y donde puede bueno pues como digo aportarle a un proyecto que viene a cambiar en gran parte bueno pues la fisonomía y la accesibilidad de nuestro conjunto histórico pues como digo es la primera vez que en Arco hemos tenido la oportunidad de participar en un proceso así donde se ha podido recoger como habéis podido escuchar pues una multitud de propuestas la gran parte positiva bueno yo diría que todas son positivas estén o no de acuerdo con el proyecto pero desde luego entendemos que es positivo que la ciudadanía haya tenido la oportunidad la segunda de las cuestiones por las que esto es un momento histórico es que porque por primera vez vamos a tener la oportunidad de contar con financiación para eliminar los aparcamientos de la plaza del Cabildo esa plaza que todos los arcenses tenemos bueno pues como nuestro símbolo como nuestra plaza mayor y como aquello que en este momento en este proceso de participación se ha demostrado que es la plaza que todos queremos proteger por lo tanto esto es un momento histórico ha habido muchos gobiernos anteriores que lo han intentado de una manera o de otra pero es el gobierno que preside Isidoro el que va a conseguir que la plaza del Cabildo bueno pues se puedan eliminar los coches y se convierta de verdad por fin en esa plaza que tiene un patrimonio monumental como muy pocas ciudades tienen y que nos va a permitir que los ciudadanos de Arco podamos disfrutar los 365 días del año como digo entiendo que muchos lo han intentado muchos han hecho ruido pero va a ser Isidoro el alcalde que va a conseguir que la plaza del Cabildo y que nuestro municipio tenga esa oportunidad y yo si quiero hacer hincapié bueno pues sobre todo en eso en el ruido que en todo este tiempo hemos venido escuchando por parte de algunos yo valoro agradezco y de verdad que abandero ese proceso participativo que los ciudadanos han realizado estén o no de acuerdo con el proyecto les guste más o les guste menos creo que ha sido un ejercicio de verdad histórico pero desde luego no voy a tolerar y no tolero el ruido interesado que muchos han hecho en todo este tiempo y me voy a referir claramente a los partidos de la oposición evidentemente los ciudadanos están en su derecho de opinar pero me parece que bueno pues es de poco responsable para los partidos que aspiren a poder gobernar esta ciudad no abanderar no proteger y no defender un proyecto tan importante para nuestra ciudad como este me voy a referir exactamente a una nota de prensa que hemos conocido hace unas horas una nota de prensa que lanza la Junta de Andalucía ni respetamos ni entendemos ni compartimos los modos de la Junta de Andalucía entiendo que no son modos que un ayuntamiento tenga que conocer por una nota de prensa que la Junta de Andalucía abre diligencias informativas al Ayuntamiento de Arco por las obras que está realizando en la Plaza del Cabildo yo entiendo y como comprenderán los ciudadanos de Arco estos no son los modos ya no hablo de lealtad institucional que ya desde luego eso lo di por perdido hace mucho tiempo pero desde luego una institución como la Junta de Andalucía no puede comunicar a un ayuntamiento a través de una nota de prensa que le hable diligencias informativas por algo que para empezar es falso y lo voy a explicar es falso que el Ayuntamiento de Arco esté realizando obras en la Plaza del Cabildo todos los ciudadanos de Arco pueden comprobar como en la Plaza del Cabildo a día de hoy no se está realizando ninguna obra dos es falso porque si ha habido algo en la Plaza del Cabildo ha sido unos sondeos que ha realizado una empresa que contrata la propia Junta de Andalucía por lo tanto no es el Ayuntamiento quien tiene que pedirle permiso es que es algo que han hecho ellos mismos con una empresa que han contratado ellos mismos el segundo motivo por el que es falso tercer motivo por el que es falso la propia Delegada Territorial de Cultura que es supuestamente quien bueno pues quien emite esta nota de prensa el 1 de abril del 2019 ya dio viabilidad al proyecto que Arco presentó a esta orden a esta orden de Ciudad Amable es decir para que nos dieran definitivamente la subvención había que contar con la aprobación de Cultura y el 1 de abril del 2019 recibimos contestación de la Delegada de Cultura considerando viables las obras propuestas por el Ayuntamiento de Arco por lo tanto como digo ya está bien derruido nosotros no vamos a permitir que ningún partido político ni ninguna institución utilice un proyecto tan importante como Arco para sacar rédito político porque para empezar los vecinos de Arco no son tontos a los vecinos de Arco no se les engañan y por lo tanto nosotros ya le vamos a pedir a la Delegada Territorial que se retracte en esta información y que dé explicaciones de por qué ha lanzado una nota falsa y desde luego como podrán entender los ciudadanos y ciudadanas de Arco que estoy convencida lo entienden así no son los modos no son los medios de comunicarle a un Ayuntamiento que se le abren unas diligencias lo normal sería en primer lugar levantar el teléfono creo que este alcalde todo el mundo lo conoce es un alcalde accesible se le puede llamar y se le puede comunicar y en segundo lugar por un medio oficial mandar un escrito comunicarlo y en este sentido este Ayuntamiento podrá defenderse por lo tanto como digo estamos cansados del ruido creemos que lo verdaderamente importante es que de esas conclusiones que del proceso participativo tenemos un proyecto bueno pues que cuenta con el respaldo de mucha más ciudadanía es un proyecto que tiene el consenso de la ciudadanía y esas mismas conclusiones como bien han explicado tanto el alcalde como la delegada de participación se le va a dar traslado al equipo redactor para que bueno pues adapte para que acoja y para que incluya en la redacción definitiva del proyecto todas esas todas las actuaciones que sean viables con respecto a mí me gustaría aclarar también porque creo que en eso también ha habido ruido ha habido confusión interesada por parte de unos y de otros cuando hablamos del paseillo y hablamos del arco hay que saber diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra para empezar a día de hoy no hay ninguna catalogación no hay ninguna protección patrimonial del arco que está en la peña pero hemos entendido y así lo ha trasladado la ciudadanía en el proceso participativo pues que es una es identitario de nuestro municipio y hay muchos arcenses los que han participado en el proceso bueno pues han dicho que preferirían que ese arco se mantenga o que es un símbolo y que ese arco se mantenga por lo tanto el alcalde ya ha trasladado a la propia delegada que estudie la posibilidad de bueno pues de poderlo proteger de cara a un futuro pero lo que sí hemos entendido en este proceso es que si la ciudadanía quiere que el arco bueno pues de alguna manera se mantenga este equipo de gobierno ya va a traslado al equipo redactor para que hagan una propuesta nos presenten una propuesta en el que el arco se mantenga pero quiero que diferenciemos cuando hablamos cuando se habla del paseillo que el paseillo es el balcón lo que es del siglo XIX es el balcón no el arco que es de que se hizo con posterioridad y como digo pues hay mucha gente que ha intentado confundir confundir a la ciudadanía con esto los ciudadanos de arcos tienen que entender que en ningún momento queremos hacer un proyecto que no respete el patrimonio en absoluto si este proyecto tiene algo es que es respetuoso con nuestro patrimonio en primer lugar en segundo lugar que todo lo que se pueda de ese proceso participativo incorporar se va a incorporar pero que desde luego no estábamos pretendiendo acabar con ningún valor patrimonial y que si hay alguien que va a defender ese valor ese patrimonio va a ser este equipo de gobierno que como digo el alcalde ya ha solicitado a la delegada de cultura que estudie la posibilidad de cara a un futuro de poderle dar una protección a ese arco que sabemos que a día de hoy no lo tiene pero para que en un futuro bueno pues no nos volvamos a ver en situaciones así por mi parte nada más si tienen alguna cuestión pues aquí es bueno hay la opinión de Ana Carrera también que decía textualmente con respecto a esas catas lo llaman catas lo llaman sondeos no tenemos claro pero bueno igual con respecto a eso que se ha hecho decía algo que han hecho ellos mismos la Junta de Andalucía y ahora se nos pide explicaciones a nosotros pedía explicaciones a la Junta de Andalucía resulta que hoy esta mañana esto se conoce ayer por la tarde esta mañana tenemos a los responsables de la Junta de Andalucía aquí en Arcos y entendemos o vemos nosotros como medio de comunicación y decimos si el ayuntamiento dice que la Junta la Junta que el ayuntamiento pues es el momento de que delegada delante delegada de en este caso de infraestructuras pero además la delegada provincial de gobierno de la Junta delante y además el propio el propio alcalde delante pues podemos preguntar a la delegación de cultura por un lado a la delegación de gobierno los dos por un lado de la Junta al alcalde por el otro que pasa con esta situación y eso es lo que hemos hecho más que nada porque entendemos que esa es nuestra labor como medio que a algunos no les gusta pues lo entendemos también si es que es complicado en un medio de comunicación contentar a todo el mundo es muy complicado pero bueno nosotros entendemos que tenemos que ejercer el papel que nos da la sociedad como medio de comunicación informar simplemente nada más que ustedes saquen sus conclusiones ya está bien recibimos eso recibimos esa nota tenemos la la respuesta por parte del gobierno municipal hoy los tenemos a los dos a la Junta y al gobierno municipal vamos a ver que nos responden a preguntas de esta casa con respecto a eso preguntas que le hemos hecho nosotros desde Canal Sierra de Cádiz con respecto a esta cuestión que hay sobre la mesa ¿quién ha hecho las catas? Las catas las está realizando el Ayuntamiento de Arco en una obra un proyecto de obra que ha presentado la Junta de Andalucía por la cual ha recibido una subvención pero la obra no la hace la Junta de Andalucía la ha proyectado el Ayuntamiento de Arco pero la equivocación es que nosotros hemos requerido por las catas no por la obra porque la obra todavía no ha empezado no vamos las catas las está realizando los que han proyectado los que han hecho el equipo redactor del proyecto porque bueno ahora hay un proceso como todos sabéis de participación ciudadana antes del proyecto definitivo y bueno pues hay una controversia entre lo que dice el pueblo y lo que el proyecto que se ha hecho por parte del Ayuntamiento y las catas antes de hacer las catas hay que pedir permiso a cultura porque el entorno donde están las catas es de un BIC ¿se ha pedido permiso para esas catas? no, no se ha pedido entonces nosotros lo que hemos abierto es unas diligencias informativas desde la Delegación de Cultura a ver qué es lo que se está haciendo en la Plaza del Cabildo son diligencias informativas no hay ningún tipo de carta no me entero no, no vamos a ver la Junta no ha hecho esa obra ni está haciendo ninguna obra la Junta por eso hemos abierto diligencias informativas si nosotros fuéramos los que hubiéramos comenzado esas catas pues sabríamos lo que estábamos haciendo pero no, no el proyecto es del Ayuntamiento y subvencionado por la Junta de Andalucía ¿Puedo intervenir Delegada para aclarar, simplemente para aclarar el hecho ¿vale? en primer lugar con su permiso con el permiso de los delegados de la Junta de Andalucía en la Plaza del Cabildo no se está haciendo ningún tipo de hora ningún tipo de hora eso va a quedar bien claro en la respuesta que le vamos a dar a la Junta de Andalucía lo único que se nos solicitó fue unas catas por parte del equipo redactor y se le dijo que no porque a las catas hay que pedir autorización a Cultura para que sean autorizadas entonces lo que se han realizado aunque pudiéramos hablar de cata por desconocimiento técnico de la descripción de las obras que se pudieran hacer lo único que se ha autorizado son sondeos ¿pero que no lo ha autorizado uno? el ayuntamiento lo ha autorizado el ayuntamiento sondeos porque para realizar sondeos no hay que pedir ningún tipo de autorización eso se lo vamos a decir a la Junta de Andalucía y va a quedar muy muy claro sondeo realizado por el equipo redactor del el programa Ciudad Amable simplemente eso pero quedar muy claro muy clarito muy clarito que en la Plaza del Cabildo no se ha hecho ningún tipo de obras lo que se dijo ayer lo que se dijo ayer lo que se dijo ayer fue que el sondeo lo realizó el equipo redactor que va a llevar a cabo el proyecto ¿pero que no se ha hecho la situación? bueno yo entiendo entiendo las circunstancias las discrepancias que pueda haber pero me remito a las declaraciones que hicimos ayer tenemos total respeto institucional a la Junta de Andalucía vamos de la mano con este proyecto porque creemos que es un proyecto interesante para el pueblo de Arco de la Frontera así lo piensa la mayoría de vecinos y vecinas de Arco de la Frontera y si la Junta de Andalucía autoriza o desautoriza pues tendrán la última palabra pero que vamos de la mano con este proyecto que las instituciones debemos de ir conjuntamente para intentar beneficiar a los vecinos y vecinas de Arco y es lo que estamos haciendo sin ningún tipo de discrepancia bueno lo han visto el Ayuntamiento dice que catas no que son sondeos la Junta que ellos no han autorizado nada que eso no es suyo Ana Carrera en principio decía que era de la Junta ayer lo hemos visto la Junta dice que suyo no es el Ayuntamiento reconoce que es suyo pero que no son catas que son sondeos porque las catas se necesitan permisos que los sondeos no y al final quien ha dado el permiso dice el Ayuntamiento ¿por qué nosotros como medio como medio de comunicación informamos del inicio de las catas? ¿tenemos alguna intención en llamarlo de una u otra forma? ¿conocimientos técnicos? ninguno ninguno porque se nos informa de que se han iniciado unas catas y lo hace el Ayuntamiento de Arcos en su perfil público en redes sociales que pueden ver ahí que dice que solo solo se trata de catas no del comienzo de ninguna obra lo dice el 6 de abril a las 16 y 22 minutos perfil de redes sociales del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera solo se trata de catas por eso nosotros informamos de catas que no es así se rectifica en este caso quien informara de que eso era una cata yo desconozco si hacer un agujero de no sé cuántos metros es una cata o es un sondeo desconozco si un sondeo necesita o no necesita el permiso de cultura la delegada hacía así cuando el alcalde decía en el vídeo que acabamos de poner cuando el alcalde decía que eso no necesita permiso la delegada hacía así no sé por qué porque lo desconozco pero lo hacía nosotros nos dedicamos simplemente a informar eso es lo que hay de información y ustedes saquen sus conclusiones yo saco una conclusión propia si me lo permite de cara a los vecinos porque lo que el sentir que nosotros estábamos percibiendo y es lo único que hemos hecho contar como medio de comunicación el sentir que estábamos percibiendo y si por eso se nos quiere dilapidar pues adelante pero lo único que hemos hecho es contar el sentir de la gente y el sentir mayoritario era que no al derribo del balcón ya lo hemos dicho todo lo que decimos lo decimos en directo y además está grabado que no al derribo del balcón y si hoy el alcalde nos informa de que no habrá derribo del balcón pues mi enhorabuena para los vecinos que han luchado por ello mi enhorabuena para los vecinos que no lo querían porque hemos visto que era el sentir mayoritario así que a partir de ahora por el proyecto pues habrá que valorarlo habrá que conocerlo y habrá que valorarlo entendemos ese era uno de los malestares el otro el del aparcamiento se dice que para el tema del aparcamiento hay solución pues bien esas son las conclusiones que nosotros hemos sacado hasta ahora como medio de comunicación que había dos sentir dos controversias del proyecto el balcón y los aparcamientos y hoy el propio equipo de gobierno reconoce que hay dos controversias el balcón y el aparcamiento uno solucionado dice que el otro en vías de solución bueno pues al final no habremos hecho tanto mal haciéndonos ecos del sentir de la gente digo yo bien pausa para la publicidad a la vuelta sigo con más datos con más actualidad en la comarca de la sierra hasta ahora Música Música Gracias por ver el video.